La noche pide romance, está perfecta Mi corazón preparado para verte amor Te pido tengas paciencia que esto solo empieza Tranquila, si llego a besarte, te pido la taberra Yo soy mi niña, chica enamorada Quiero llevarme a la noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Mi alta divina, chica enamorada Quiero llevarme a la noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Linda morena, tengo Linda morena, tengo Hoy anda soltera, se viste y se ve bien como quiera De frente de la Uti, desarrollado No tiene loco y sin idea Uno, dos, dos, tres Fragos haciendo que rompa cadera Si sigue sacando la fiera Me la llevo conmigo pa' que saque candela Mi alta divina, chica enamorada Quiero llevarme a la noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Mi alta divina, chica enamorada Quiero llevarme a la noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Chechere 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 chechere, DVC Chechere Chech che, linda morena te encontré Chech chechere Chech Chech che, linda morena te encontré Señorita, nosotros somos Even P hobby. Y el que habla con las manos, Elia. Música, Puerto Riti sin benzina. Tres, dos, uno, go Tanta divina chiquera morada, quiero llevarme luz de la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Tanta divina chiquera morada, quiero llevarme luz de la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Y me voy a enamorar, seguiré, no voy a parar Soy mi niña chica enamorada, quiero llevarme a noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Soy mi niña chica enamorada, quiero llevarme a noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Che 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 En la morena, en la morena te encontré